Vamos a brincarnos a esta nota, Víctor, que ya había dicho yo por ahí en alguna ocasión, de que de la forma que este hombre se usó multimillonario y él lo ha expresado en diferentes programas de televisión, que llegó con una mano adelante y otra atrás allá a Quintana Roo, porque le encantaba la fiesta, la farándula y que todo lo que ganaba él lo desperdiciaba y lo tiraba. Sí, señor. Y de repente se quedó calladito y de la noche a la mañana apareció con hoteles de gran envergadura por allá, que se dice que hay en Tulum, y él mismo lo ha expresado, que el lugar más caro, donde se cobra más caro, son en los hoteles de él. Y pues hoy sale a la luz pública la señora Lidia Cacho, esa que sacó ahora sí a la luz pública todas las marranerías que existían ahí en Puebla con los árabes textileros de aquel lado. Sí, señor. Más bien protegidos por Mario Marín, el gober precioso. El gober precioso. Y Lidia Cacho, que fue torturada de una manera atroz, Vitorio. Sí. Pues hoy saca la luz pública. Los nexos que tiene este señor, desapariciones, violencias, despojos de tierra, Vitor. Despojos. Y ahorita se lo vamos a ir contando poco a poquito para que se dé cuenta, este hombre, que quiere ser gobernador por el PRD, por el PRI, o por el PAN, o hasta el MC, trae a esos cuatro partidos. Y quiere ser gobernador de Quintana Roo. Yo ya lo había dicho también en otro programa, si la prepotencia y la arrogancia es lo que reina en este pillo, pues ahora imaginémonos tantito con un poder como gobernador. Como gobernador, no. Imagínate. No, sería una verdadera lástima, Carlos. Pero sin embargo, como los partidos políticos no tienen alternativas de a quién mandar al ruedo para poder ganarle a Morena, están haciendo lo que sea necesario, Carlos, para tratar de ganarse esa posición. Saben que la tienen perdida, más cuando se van a buscar gente que vivió de los hijos de expresidentes, que no solo convivió, vivió del dinero de los hijos de expresidentes, que yo creo que muy pocas veces en su vida ha trabajado. Y que llegó a Tulum a hacer riqueza. Llegó a Tulum a hacer, ahora sí que vamos, riqueza, pero mala vida. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Con razón, qué extraño que este señor se mueva en Ferraris, departamentos en Miami, por una vida muy ostentosa. Dice Hipólito García, invito a llamar a ese pinche loco y decir que pensamos los Proamlo sobre el comportamiento de transmisión. Vamos a apoyar al canal, saludos. Muchas gracias, Hipólito García. Se te agradece mucho. No se te olvide que estamos juntando lana para el día de mañana ir a comprar unos juguetes y llevarle a algunos niños. Creo que ya no hubo tanta aportación, pero de todo modo vamos a ir a llevarles unos juguetes a muchos de ellos. Si no es mañana, el fin de semana, Vitorio. Claro. Que se venga para juntar más y de esa manera crear sonrisas este seis o este fin de semana, dependiendo cómo se venga la chamba el día de mañana. ¿Qué decía Lidia Cacho? Lidia Cacho, Carlos, dice. La decadencia absoluta. Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero. Despojos y desapariciones en Tulum. Y el PRD tiene la evidencia. Si no la conocen, le recomiendo mi investigación. Ah, con razón, Víctor. Yo le piqué aquí y me salió la otra. Ahí está la investigación completa. Que no hallabas hace unos momentos. Pero vamos a poner aquí parte de la portada, Vitorio. Sí. Donde sale este pillo para expresar un relato. En los cuales Lidia Cacho, parte de su investigación, Víctor. Así es, así es. Nos regala. Nos regala parte de. Así es. Vamos a verla en este momento, Vitorio. Claro. Vamos a ver la situación en la cual Lidia Cacho nos da parte, algunas generalidades, ahora sí. Es un adelanto, Carlos, que de alguna manera nos hace ver el contexto general. Lo que pasa es que su investigación es muy extensa, Carlos. Es, mete a muchísima gente, naturalmente, si nos da un contexto general de lo que ha venido sucediendo. Pero sí es, es muy larga, Carlos. Bueno, dice Tulum. Tierra de ambiciones. Desapariciones forzadas. Homicidios. Persecuciones. Amenazas. Extorsión. Así se consigue despojar de tierras a ejidatarios de la Riviera Maya. Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos, que han tomado a los tribunales agrarios como rehén, por rompiendo jueces, por rompiendo jueces en ocasiones. Tulum es un botón de muestra de lo que enfrenta el país. Una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización, pulverización institucional en la que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de un desarrollo sustentable, Vitorio. Bueno, pues dice, eran las 9.35 de una soleada mañana del jueves 17 de mayo del 2012, cuando un hombre de tez morena vestido con una playera polo color verde entró en las oficinas del despacho López Hors y Varel Abogados, ubicado en la calle Los Ponientes, cerca del centro de Tulum. El hombre, que dijo llamarse Eri, solicitó al abogado Luis Hernández Patiño que le señalara a la oficina de Álvaro López Hors o Joers. Al abrir la puerta para presentarlos, el visitante sacó un arma tipo escuadra y encayonó a Hernández, exigiendo lo que se metiera en el baño y se postrara boca abajo. Inmediatamente el hombre armado se acercó a López Hors, de 52 años, le exigió que se encara frente al escritorio y le disparó dos tiros precisos que le dieron la muerte, uno en el pecho y otro en el cuello. El asesino salió corriendo, dos sujetos en un auto esperaban y en la esquina, en la esquina, y los testigos lo vieron huir sin que hasta la fecha se conozca el nombre, los motivos y el paradero del criminal. Álvaro López Hors nació en el Distrito Federal, era litigante especializado en juicios mercantiles y agrarios. Entre el 92 y 1996 fue subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria en Chetumán, capital de Quintana Roo, lo que lo convirtió en un experto en el tema. Él documentó los incontables intentos de despojo, robo e invasión de terrenos propiedad de los ejidatarios originarios de la región. En el momento de su homicidio, Álvaro llevaba en defensa de 40 personas propietarias legítimas de diversos terrenos en el ejido Tulum, denominado oficialmente Ejido José María Pino Suárez. López Hors también representaba legalmente a la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos de Pino Suárez. Las y los ejidatarios a quienes entrevistamos por este reportaje aseguran que la muerte de su abogado fue una advertencia para todos los que buscan justicia por la vía institucional. El litigio más complejo que llevaba López Hors en el momento de su muerte estaba relacionado con el despojo de seis predios costeros, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera costera Tulum-Boca. Paila especialmente en los hoteles ecoturísticos denominados Vía Láctea. Fíjate bien, hoteles ecoturísticos denominados Vía Láctea, Hamaca Loca, Sicho, Casa del Jaguar, Tierras del Sol y Sueños. Según los ejidatarios, el juicio presentaba avances positivos para los afectados, o sea, todo iba favoreciendo a los ejidatarios en ese momento. Unas semanas antes de su muerte, el 16 de abril del 2012, el abogado López Hors manifestó ante un reportero del diario Protesto de Quintana Roo, publicado en esa misma fecha, que como parte de los litigios para conservar la propiedad de los terrenos de la zona costera, interpuso una demanda contra documentación apócrifa presentada ante esta instancia por una familia de Nuevo León de apellido Garza Ponce. Hasta allá andan, que pretendía quedarse con una fracción de la franja costera de seis kilómetros perteneciente al ejido de Pino Suárez. Y hay que hay que puntualizar, Víctor, que los hoteles del señor Palazuelos son de esos ecológicos. Así es, así es. Donde no llega la energía eléctrica y todo es creado a base de un rollo ecológico dentro del hotel. Por eso suelen ser carísimos. Pero llegó con una mano adelante y una atrás y ahora es millonario dueño de hoteles. Ahorita es multimillonario este señor y como el caso que acabamos de presentar hace unos momentos, son cientos y miles de casos donde el señor Palazuelos también está inmiscuido, ya que su papá tiene un poder increíble, Vitorio. Así es. En lo que se dicen las cuestiones de las abogacías, Vitorio, ya hay miles y miles en el reportaje de Lidia Cacho, en el cual está inmiscuido el señor Palazuelos. Bueno, Carlos, han llegado, han llegado al extremo de que aún con los papeles en la mano, los ejidatarios firmados por los presidentes de la República, quienes les cedieron esas tierras y les dieron su documento de posesión. Aún así han llegado, los han sacado de sus predios, los han corrido. A quienes se han negado, los han hasta asesinado, Carlos. Y bueno, la verdad es que allá es una tierra o ha venido siendo una tierra sin ley mientras estuvieron los neoliberales. Bueno, esos seis kilómetros a los cuales se refería, Víctor, la gente de Monterrey, Nuevo León. Sí. De esa playa donde están alojados 150 hoteles, ya clara, no son moles de concreto. Pues algunos son dos cabañas, el otro tiene una, o sea, son hoteles ecológicos, luego los minimizan y unos son hasta de 50 habitaciones. En junio pasado fueron desalojados a través de una orden judicial. Villarreal afirmó que ellos poseen la documentación que los respalda. Claro. Un decreto presidencial de Luis Echeverría, una orden de posición de Carlos Salinas y últimamente una autorización de parcelamiento de Enrique Peña Nieto. El decreto presidencial que crea, elegido y afecta a los terrenos de Antonio González Avilés. Qué casualidad que dos años después el papá de Chiavón organiza una subdivisión totalmente ilegal de 10 predios basado en un terreno que estaba afectado, basado en un certificado de la reforma agraria que era falso. Bújule, agregó que le sorprende que Roberto Palazuelos, ya parece que este es sinvergüenza. Así es. Quien originalmente estaba del lado de la asociación de colonos hoteleros. Diga ahora que existen esas escrituras antes del ejido y que diga que los ejidatarios habían invadido a los señores propietarios. O sea, ¿cómo es posible si los ejidos fueron hechos desde los tiempos de Lázaro Cárdenas? 1934. Luego Echeverría ratificó, Salinas ratificó, Víctor. Peña Nieto ratificó que eran de ellos. Así es. Y de repente nos sale Roberto Palazuelos con que no, que antes de que fuera ejido ya tenía dueños particulares. Sí, luego hubo una reforma agraria en el cual a los terratenientes los despojaron y no pueden reclamar el día de hoy. Bueno, seguimos. Entonces Roberto Palazuelos dice que habían invadido los señores propietarios. ¿Cómo es posible que el decreto es anterior y tomaran posición por el decreto y tres años después se hizo la subdivisión en donde están? Primero los señores Chiabón, los señores Cámara Peón y los señores Garza Ponce, los señores de Montemayor, los señores Villarreal, los señores Treviño. Por eso, pero eso fue años después, o sea, Palazuelos apoyando como siempre a la cúpula empresarial. Luego dice, no somos invasores ni idiotas. Manifiesta el hotelero afectado y acusa a los Chiabón de haber amañado el certificado de parcelación emitido por Peña Nieto, pues organizó con un juicio oral y con una serie de esquiroles y una serie de gente que sacaron de no sé dónde y nos corrieron a patadas a todos, incluyéndome a mí, de mi casa. Y así Roberto Palazuelos, en parte de esto dice que se cansó de pelear. El empresario hotelero acotó todo como un problema jurídico y deslindó al gobierno. Contó cómo llegó a Tulum hace 22 años. Dice Palazuelos, llegué a otro hotel, el Hotel Diamante, con el que empecé. Después de eso me vendieron una parcela ejidal, que era de una hectárea. Me la vendió un señor Cástulo Jiménez, original, original ejidatario. Me la vendió muy barata. Desde que la compré yo sabía que había un problema por el precio que me la habían dado. Una parcela preciosa, durante mucho tiempo la defendí y ellos y a todos los demás. No hay 150 hoteles en la zona. Yo acabo de terminar de ser presidente de los hoteleros en esa zona. Nada más donde fue el lanzamiento. Dicen que fueron 17 hoteles. En realidad fueron cuatro, cinco casas y dos lotes baldíos. Hay una fe de hechos, refirió. Sobre los hechos referidos apuntó que desde hace tiempo se sabe que hay unas escrituras que tienen el registro público de la propiedad. Todos ellos estuvieron en negociaciones. Yo iba a ser despojado también y yo arreglé y compré escritura al igual que cuatro hoteles más. Y por supuesto, Victorio, que se aprovecharon de las influencias que tienen ellos a nivel federal. El papá hay que volver a repetir. Es un personaje muy influyente. Sí, parece ser que es gracias al papá que este vividor para mí no ha dejado de ser un vividor de la política, de los hijos de los presidentes, de los expresidentes, Carlos, de mismo Luis Miguel, porque fueron muy amigos. Pero este era de los que menos recursos económicos tenían. Pero tenía un papá incluyente que era abogado. Pues aquí Lidia Cacho lo acusa al empresario hotelero Roberto Palazuelos de presuntamente ser parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum. Sí. Gran controversia ha causado el tuit de la periodista, quien afirmó que Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero. Además de que presuntamente se ha visto envuelto en temas de despojos y desaparición. Así es. La decadencia absoluta. Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum. El PRD tiene la evidencia. Si no la conocen, le recomiendo en investigación. Esto lo dice precisamente porque el PRD quiere lanzarlo como candidato. Pues desapariciones forzadas, homicidio, persecuciones, amenazas, extorsión. Así se consigue despojar de tierras ajidatarias de la Riviera Maya, indica el reportaje. En la misma publicación recordó una investigación especial denominada Tulum, tierra de ambiciones, misma que fue dada a conocer en el portal de Aristegui Noticias desde el año 2015, Víctor. Sí, bueno, lo que pasa es que toda esta información no la vinieron ocultando los neoliberales, Carlos, porque de ninguna manera iban a permitir que nos diéramos cuenta que empresarios, que políticos y que gente ambiciosa es la que estaba llegando a Tulum, allá al sur, sureste de México, para agandallarse, para arrebatar, para ahora sí que imponer su ley sobre los que ya vivían. Y peor que ahorita el presidente de la república va a poner un aeropuerto en esa región, Victorio. Imagínate cómo está la situación en aquellos lugares. Seguramente ahorita andan todos los fascinerosos, esos terratenientes, amigos del Palazuelo, quiriéndose ahora sí a agandallar cada uno de esos terrenos en aquellos rumbos. Claro.